Hola, soy Santi22 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir la nueva skin de Hakula Este vampiro, esta skin totalmente gratis en Arsenal Lo que tendríamos que hacer primero es que saliera el modo Hakula Que, bueno, es un modo donde peleamos todos contra todos Y una vez que se termine esa ronda, nos llevará al mapa con el boss Este mapa de aquí con este boss ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de matarlo, porque matarlo es algo obvio Tenemos que hacer 1500 de daño o más al boss Si hacemos 1500 de daño al boss o más, pues si lo terminamos al final de matar Si os mata nada, si lo matamos, pues nos dará esta skin totalmente gratis en Arsenal Así que tenéis que aseguraros esos 1500 de daño Y una vez que tengáis esos 1500 de daño al boss Ya, bueno, pues si queréis que los otros lo maten Podéis hacerlo o podéis ir a por él Pero bueno, cuando lo matéis ya os dará esta skin en el inventario Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo Dadle like, suscribiros si no lo estáis Y eso es todo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!